Muy buenos días, hoy me tocó exponer el tití gris. A continuación, ¿qué es el tití gris? ¿Qué es el tití gris? El tití gris es un pequeño premiante aborícola endémico de Colombia que se ha adaptado a sobrevivir a hábitats altamente fragmentados y desagrados. Su área geográfica natural de por sí restringida está localizada en la región central de los Andes, entre los 0 y los 2.500 metros. ¿En dónde vive el tití gris? Es una especie endémica de Colombia. Se distribuye la orilla oriental bajo el río del Cauca y la orilla occidental del medio río del Mandalena y el pie de monte de la portillera central hasta los 1.500 metros de altura. Esta especie es utilizada a menudo de 12,5 y bajo. Se encuentra en un bosque seco tropical, húmedo tropical. ¿En dónde habitan y qué comen? Los monos tití gris vienen en una pequeña zona boscosa del noroeste de Colombia. Se alimentan a través de la capa media del docel en busca de frutas y de los insetos, que construyen gran parte de su dieta, aunque también saben que comen vertebrados más grandes. La astronomía del tití gris. Acá hay un cuadro comparativo que explica cuáles son el reino, filo, su filo, clase, orden, suborden, infraorden, pavor, bonden, familia, género y esperse. ¿Por qué el tití gris está en peligro de extensión? Porque además se encuentra en una zona de alto impacto por actividades humanas. La especie soporta una alta presión por carencia, ya que los individuos son frecuentemente vendidos como mascotas. Muchas gracias por su atención. Created using Paltoon